Hoy te enseñaré a elaborar la mejor tarta de manzana, en el bowl de la batidora agregamos 620 gramos de harina de trigo, 400 gramos de mantequilla sin sal, 180 gramos de agua, 5 gramos de sal, 30 gramos de azúcar y comenzamos a mezclar con ayuda de la pala de nuestra batidora, notaremos que la textura cambiará a una masa homogénea, cuando esto suceda paramos y conservamos nuestra masa en el bowl, ahora elaboraremos nuestro relleno, para ello tomaremos 4 manzanas de preferencia grandes, comenzamos retirando la cáscara, una vez listo procedemos a cortar en media luna todas las manzanas, seguido las pasamos a un bowl, en el cual agregamos el jugo de un limón, 5 gramos de canela en polvo, 50 gramos de mantequilla derretida, 40 gramos de fécula de maíz, 100 gramos de azúcar mascabado, 100 gramos de azúcar blanca refinada y mezclamos muy bien, hasta que se incorporen todos los ingredientes y reservamos, en la mesa de trabajo agregamos harina por debajo y arriba de la masa, para comenzar a extenderla a un grosor de 6 milímetros, enrollamos con el rodillo y ponemos la masa sobre un molde de tarta de 24 centímetros de diámetro, retiramos el exceso de las orillas y moldeamos con nuestras manos, ahora vaciamos nuestro relleno anterior de manzanas y acomodamos en el molde, una vez listo procederemos a extender el resto de la masa hasta formar un rectángulo, el cual cortaremos en tiras de 1 centímetro, tenemos que cortar varias ya que estas nos servirán para realizar el tejido de la tapa, para este necesitamos colocar en medio una tira y seguido comenzamos a cruzar el resto de las tiras, comenzamos retirando una tira si y una no, colocamos una tira y bajamos todas las tiras que dijimos que si, repetiremos esta secuencia hasta terminar con toda la tarta, cuando ya este listo todo el tejido cortamos el sobrante y presionamos todo el borde para sellar bien la tarta, una vez listo agregamos barniz de huevo a toda la tarta, opcional puedes hacer unas trenzas con el resto de la masa y colocamos las trenzas en las orillas de la tarta, para terminar agregamos azúcar refinada y llevamos a hornear a 220 grados celsius por 45 minutos y listo ya tenemos una deliciosa tarta de manzana casera anímate a elaborar esta deliciosa receta estamos seguros que te encantará si te ha gustado el video comparte dale like y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales como casa santoludo nos vemos en un próximo video